Vámonos para allá Que no van a ir llorando Mi niño no quiere entrar al kinder Quiere hacer la pinta Llore y llore Vámonos Vámonos al kinder Que estudies Dale Quieres ir Vámonos Nos vamos para la casa Por qué No quieres entrar No quieres entrar al kinder Aunque no estudies Nos vamos No quieres estudiar Por qué No te gusta el kinder No Para que estudies Y tengas un buen trabajo Vámonos ¿Quieres barrer las calles? ¿Sí? ¿No quieres estudiar? Vámonos Vámonos No te gusta el kinder No te gusta el kinder